Hola amigos de YouTube, este es un nuevo video para el canal Android Tech Plus, mejorado solo para ti Ayúdame a conseguir 40 suscriptores para mi canal, o si ya tengo 40, suscríbete, no importa Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar es sobre la publicidad de tus videos Como eliminarla o como ponerla Antes de empezar el video, quiero que se suscriban a este amigo canal, DiegoFaxHDTutoriales También pueden darle like a la página de Facebook, Twitter y Google Tiene buen contenido, buenos videos, a mi me gustaron La primera vez que lo vi me suscribí a este canal Suscríbanse, está muy bueno El canal Bueno, vamos a empezar con el tema Lo que tenéis que hacer Vámonos al canal Irte a mi canal Irnos a administrador de video Irnos aquí donde dice canal Y nos vamos aquí donde dice avanzado, o sea, configuración avanzada Y aquí nos dice publicidad, permite que se muestre anuncios junto a mi video Si lo tienes, lo puedes quitar para no tener, para no tener publicidad Aquí es para agregar publicidad y ahora para quitarla Bueno amigos, espero que hayan disfrutado del video Suscríbanse para que llegue a Cuarca Entonces, chao